La escena evangélica de hoy es muy humana, muy expresiva. Encontramos así sentimientos de parte de los apóstoles, sentimientos humanos y también de parte de Jesús. Pero seguramente delante de todo esto hay cosas que son importantes que no se puede dejar pasar. Lo mismo puede ocurrir con nosotros en nuestra vida diaria. Así que acompáñenme en esta reflexión y veremos cómo debemos actuar nosotros, los que somos humanos pero somos cristianos y somos seguidores de Cristo. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. El Evangelio de hoy nos presenta a los discípulos, los apóstoles que vuelven de la misión cansados, relatando todo lo que hicieron. Y Jesús programa un día de descanso, un día de retiro, un día para relajarse un poquitito, porque verdaderamente estaban muy cansados. Humanamente todos nos cansamos, el sacerdote tiene su día de descanso. Pero, hermanos y hermanas, hay cosas que no podemos dejar pasar. Hay realidades, hay necesidades que no podemos decir, hoy descanso, hoy no hago nada. Por ejemplo, papá y mamá. Ellos no pueden decir, hoy descanso de mi hijo y no les cuido. Por ejemplo, la familia, la pareja que tiene un hijo chiquitito, la mamá dice, no puede pensar, hoy no voy a amamantar a mi hijo. No, hay cosas que son necesarias. Y lo mismo sucede con los apóstoles y con Jesús. Van para descansar, pero encuentran esta multitud que, como dice el Evangelio, estaban como ovejas sin pastor, perdidas, no sabían qué hacer. Y entonces, lo único que pueden hacer es llevar algo, es dar esperanza, es comunicar algo. Y esto es lo que hacen. Tenían programado un descanso, pero la necesidad es más urgente y ellos no dudan en atender. Por más cansado que estén, atendieron a esta necesidad. Lo mismo puede pasar con nosotros. Nosotros necesitamos descansar, somos seres humanos, tenemos nuestras necesidades, pero a veces se presenta algo más importante y nosotros no podemos cruzar los brazos. La vida diaria en la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, son cosas que tenemos que hacer. Claro que tenemos nuestras vacaciones, tenemos los días de descanso del trabajo, pero de vivir esta vida diaria, de ser miembro de nuestra familia, esto no podemos descansar. Y debería ser vivido esto con alegría. Por eso la importancia de estar siempre unido a Dios, de escuchar la voz de Jesús, y así seguramente todo esto será más levadero. A pesar de los dolores, de las dificultades, del cansancio, nosotros también vamos a poder cumplir nuestra misión. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.